Por fin llegó el viernes. Arrancamos el fin de semana con una mínima de 17, máxima de 29 grados para esta jornada, con un leve porcentaje de precipitaciones para el día de hoy y un descenso marcado en la temperatura para el día domingo. Vacunación para hoy, segunda dosis de Sputnik en Club Atlético Ledesma de 8 a 12 horas para las personas que fueron vacunadas entre el 11 y el 14 de junio. AstraZeneca, Sinopharm en los diferentes caps de Libertador de 8 a 14 horas, Sinopharm primera, segunda dosis y AstraZeneca segunda dosis para personas de 18 años y más con o sin factores de riesgo. Estará funcionando también la posta sanitaria de vacunación en la avenida Keiner frente al centro vecinal del barrio Ledesma de 8 a 13 horas. Este fin de semana se va a llevar a cabo el asesoramiento para los vecinos de Libertador a través de la Muni Va a tu Barrio, en este caso destinado a los vecinos de los barrios. 9 de julio, Patricias Argentinas, San Francisco y zonas aledañas será el día sábado 2 de octubre a partir de las 15 horas en la avenida Primero de Agosto frente a la comisaría Salomón Guerra. Habrán carpas de las diferentes áreas del municipio donde se les va a brindar información a todos los vecinos. Además, se va a ofrecer también un refrigerio a los presentes. En el marco de los Viernes Culturales, hoy se va a llevar a cabo la elección de la Embajadora del Turismo. Será a partir de las 21 en Plaza Central, otra de las actividades que se enmarcan en esta primavera 2021 y donde se ofrecen diferente tipo de eventos para la gente de Libertador. Hola Nicolás y a toda la audiencia de Radio City para invitarlos hoy en la Plaza Central a partir de las 9 de la noche la elección de la primera Embajadora del Turismo 2021 aquí en la ciudad de Libertador General San Martín. Han confirmado 8 muy lindas candidatas quienes se están representando a las distintas instituciones turísticas de nuestra ciudad con vistas próximamente a la elección de todo el departamento de Yucas, por ahora en Libertador. Hoy a las 9 de la noche en la Plaza Central, todos invitados. Muchas gracias.